¡Hola mi gente bonita! ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos nuevamente en este nuevo video. Ahorita estamos en Valladolid, Chucatán. Venimos a dar una vuelta a un maratón y grabamos todo. Le vamos a mostrar todo lo que pasó aquí y aparte vamos a ver un recorrido. Les comento que nos hospedamos en este hotel que se llama Don Jacinto. Un hotel muy bonito que se encuentra cerca del parque. Está en $600 pesos la noche. Nos despertamos el domingo a las 6 y media de la mañana para ir al maratón. Llegamos ya como a las 7. Ya había corrido mi compañero Pinto y llegamos un poco tarde. Pero bueno, fuimos a echarle porras. Aquí vemos que están llegando los corredores a la meta. Siguen llegando más corredores. Esta carrera fue realizada en el parque principal de Valladolid. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos en esta carrera en Valladolid. Venimos a ver qué corre a uno de nuestros amigos. El compañero Pinto. Corrió una carrera de 5 kilómetros. Mira nada más a quien me vine a encontrar A mi amigo Pinto el Corredor Si te vi compañero Si te vi Para cruzarte la meta Hola, mucho gusto Ay Dios, nos vemos por ahí llegamos ¿Cómo están? ¿Cómo te sientes? Pues bien, bien, bien Emocionado que teníamos a una velocidad de 4.30, 4.40 ¿Cuánto tiempo tardó la carrera? ¿Cuánto tiempo tardó la carrera? Ahorita menos de 5 kilómetros Menos de 30 minutos ¿30 minutos? ¿Y cómo te preparaste compañero? Pues, te estuvimos dando duro al tema de la pista de Tartán Teotrago la escuela, kilómetro cero, arena Y aquí seguimos dándole seguimiento al entrenamiento ¿Y a qué horas llegaste? Llegamos desde las 6 ¿Del día de ayer? Ayer llegamos ya como 10 o 11 de la noche Pero ya amanecimos activo para darle los 5 kilómetros Qué bueno compañero, me da mucho gusto Te vine a entrevistar Que eres un atleta de los nuestros Felicidades No sé en qué lugar llegaste, pero llegaste Claro La emoción de que participamos Y hacer un buen tiempo Ok, gracias compañero Hola, pues aquí estamos en el Maratón Colonial de Valladolid De 42 kilómetros por equipo Y 6 kilómetros solitario Venimos a ver la carrera de mi compañero Pinto Que participó Aquí vemos que le dan masaje a los atletas Después de terminar su carrera Yo creo que quedan temblorosos de sus piernas O cansados Aquí las masajistas dándoles un rico masaje Ya para terminar y desestresar el ejercicio que hicieron Aquí seguimos con nuestro recorrido Y vamos en busca de donde va a ser la entrega de los premios De las personas que participaron Creo que todavía aún la están organizando Se las muestro el podio del primer, segundo y tercer lugar De pronto escuchamos muchos vapores Y también unos chicos tocando como tipo samba Y decimos ir a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siguiendo con nuestro recorrido Aquí vamos rumbo a la iglesia de San Servacio Que se encuentra en la esquina del parque principal de Valladolid Muy bonita por cierto ¡Muy bonita por cierto! ¡Suscríbete al canal! Terminando nuestro recorrido por el parque, ya que ya eran como las 9 de la mañana, decidimos ir a buscar comida, caminamos por los alrededores del parque y nos encontramos unas ricas tortas de asada. Y bueno, me despido, nos vemos en el próximo video, yo soy Jessy Bus, dale manita arriba, bye!